Como lo pueden ver ahí Bueno, aquí está mi niño bebida y estáis tirada Ok, vamos a ver A ver qué tal Yo estoy aquí Yo estoy en Facebook Live Por eso ya estoy en el bar Voy a presionar esto para que estés en vivo Así que voy a usar la boca Y yo estoy en el bar A ver Vamos a ver Acuérdense Con la palma Con la palma Ya está por aquí La chuleta Los colores El colores hola buenos días mis chicas y chicos como están espero que se encuentre muy bien el día de hoy hoy voy a hacer un vídeo me voy a comer con mi amiga como lo pueden ver allí vamos a ir a comer y voy a recomendarles este lugar vamos a ver qué tal yo le digo si sí o no y veo que está bueno yo les aviso pero bueno aquí venimos caminando ya y les voy a mostrar el lugar este que está aquí se llama dulce mami coffee mami como pueden ver vamos a venir a comer este lugar a ver qué tal vamos a no ahí tienen los locales tiene la dirección de obtienen tres lugares como pueden ver el menú mucho dulce mami y saber qué tienen bueno todo bueno tengo que ver Se ve esto más bueno El café Tienen café de la olla ¿Qué tal tu cafecito de la olla? ¿Está bueno? Buenísimo ¿Cómo es que se llama esta bebida? Agua de maracuyá ¿Agua de maracuyá? ¿Guya dijiste? Maracuyá Ok, vamos a ver qué tal Tiene como una frutita, no sé, ahí adentro La cámara Le da un sabor, ¿sabes a qué? ¿Has probado el agua de guayaba? Ajá, tiene un sabor similar Tiene un sabor así como guayaba El agua de maracuyá Está rico, está rico la bebida Tiene, aunque se llama maracuyá 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 Pero bueno, sabe rico Bien bueno Pensé que iba a estar muy dulce, pero está muy bien Tiene un buen sabor Ya llegó la comida Como pueden ver Nos pedimos una torta de jamón No sé qué Salsa le pondrían ahí Se ve como rojo Se ve como rojo la salsa También lo mismo Mi amiga pidió lo mismo Pero ya se le pidió jamón con chalchicha ¿Ves la chalchicha? Oh, ahí está La chalchicha Oh, wow Bueno, a ver qué tal la torta aquí Con una ensalada de macarrón Está buena la ensalada Está bien bueno La torta Del jamón Tiene como Tiene como chipotle, ¿no? Sí, como chipotle Está buena la salsa Como que con mayoneta y chipotle Le pondrían, ¿no? Está bien buena Aprovecho para lo que estoy comiendo hasta ahora Sí, como rico, 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 rico Sí, hay más ola, sí, ok Sí, como chipotle En el baño Qué bonito Ya salimos de comer Aquí traigo otra agua ¿Cómo dijiste que se llamaba? Maracuyá Maracuyá Bueno, hay que traer también ella tu bebida Y traer tu torta que no se terminó La flaca Y bueno, pues aquí vengo con la bebida Ya venimos hacia el carro Si quieres mi carro Lo que le traje de Florida A mi amiga Ella es muy fanática de los mickeys Oh sí, para que te pongas ahí en las patruchis En las patas Tengo un montón, ya te traje una Tiene la calma Oh, es para los pies Para que lo trates Tengo como ocho paquetes de esos ¿Miles? Ay, sí, mana Para que te diviertas Para que te diviertas Mira En poca, en poca, en poca En poca, en poca Ajá La novia de Benny Ah, es la novia de Benny Ah, es la novia de Benny Ah, es la maníaca preferida de él No, pues guau Le voy a decir, ahí estoy yo Gracias Cominá ¿Va a estrenar el viler? A ver A ver A ver, ¿qué tal? Cierra para que se vea la luz Cierra la luz de afuera A ver Oh, sí, se ve bonito el color Ah, te le hubieras dado un poquito más Un pase más Sí Sí, 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 sí Se ve bien el color No, ahí está Hola Mi chica, mi chico ¿Cómo están? Buenas tardes ¿Cómo están por aquí? Así es de que el día de hoy Voy a hacer las chuletas Y les voy a compartir Ahorita estoy Este En Facebook Live Me iba a meter en Instagram Pero ahorita estoy Me voy a meter en Facebook Ahorita ya estoy Y además Voy a presionar el botón Para empezar el en vivo Así que voy a usar Las dos cámaras Así que voy a estar aquí Con ustedes Y luego este lado Así que voy a grabar También acá a este lado Y este El día de hoy Aquí tengo ya Para hacer una salsa Voy a hacer una chuleta Y Ya son las seis de la tarde Mis chicas, mis chicos Así que aquí ya tengo un arroz Ya Ya estaba cocinando Y me acordé de ustedes Y hice este arroz Blanco Con un poco de cilantro Le puse Como pueden ver allí Y Le puse este Elote Y lo más Lo hice de mantequilla No sé si ustedes La hayan hecho antes Pero si no Luego les paso la receta Luego vuelvo a hacer el arroz Otro día Lo hago otra vez Para que así Este Ustedes puedan Este Ver como se haga El arroz blanco El arroz blanco Y Este Pues si mis chicas Así que Les voy a enseñar Ahorita estoy Aquí Y ahora más Les voy a poner Para empezar el en vivo En facebook En facebook Ahí está Así que Voy a estar aquí Con ustedes Y también Les voy a Aquí ya tengo El 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 fridora Ya la tengo ya Aquí prendido Ya la prendí No le he puesto Todavía nada Todavía no tiene nada Ahí Este No le he puesto Nada No le he puesto Todavía nada Aquí voy a poner Ya los tomatillos Y eso para que se haga Para hacer los chiles Y ahorita voy Y acá de este lado Ya tengo aquí La chuleta Tengo las chuletas Vamos a hacerlas también Y aquí tengo unos trastes limpios Así que Está bien No pasa nada Ah Así que Hoy es este Hoy es viernes Mis chicas Mis chicos Así que Que tengan Ay perdón Disculpen Que me estaba tomando Una soda Y Se me está Un poquito Disculpen Mis chicas Mis chicos Pero como quieran Como les cuento Mis chicas Yo sé Para la mayoría de ustedes Me imagino que no cocinan Los viernes Y se van a comer por allí Pero A mis hijos Se les antojó Las chuletas Y se los voy a complacer Y les voy a hacer Su chuleta Así que Van a comer rico No vamos a comer De la calle No es bueno Prácticamente casi No comemos mucho De la calle Casi siempre Cocino más En la casa Pero En vez en cuando Si vamos a la que hay A comer Pero Hoy les voy a complacer Con unas chuletas De puerco Con una salsa verde La vamos a acompañar Con su arroz blanco Pero ya que voy a hacer El arroz Perdón Que voy a hacer Las chuletas Pues les voy a compartir Un poco De cómo hago las chuletas Y las voy a hacer aquí En la definitora también Las chuletas Así Que a veces ya me voy a meter En vivo Para que también puedan ver Las personas que tengo aquí En Facebook Puedan ver en vivo Lo que estoy cocinando Y pues A ver si no me hago bola Mis chicas Así que Vamos a continuar Aquí le voy a poner El spray A los tomatillos Y aquí ya tengo todo También un pedacito De ajo Lo voy a poner aquí La fritura Voy a vertele un poquito Ahí está Saben que Mejor no le voy a poner Si le voy a poner Pero mejor no Mejor no más de estos dos Estos dos voy a usar Más de estos dos voy a usar Mejor estos dos Porque no Tengo miedo De que me vaya a salir salado Y no quiero que me salga Saladito Solo voy a usar Nomás de estos dos Yo lo voy a poner Mejor Hecho Díaz Antes de irme No Díaz Después de irme Díaz Toc ¡Gracias! 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 Ya es la última y así quedó bien asazonado bien asazonadito y así le vamos a meter en la seguidora así que vamos a poner los campos poquillos cebolla cheetah cebolla y así que vamos a poner los campos y así que vamos a poner los campos y le vamos a poner un poquito de cilantro ya lavadito y le voy a poner la ecuadora vamos a poner y lo vamos a aprender el pollo a mí el pollo las congeladas chuletas también lo voy a poner spray ahí, le puse spray, de este lado, voy a poner la chuleta, no me caben todas, pero vamos a ir parte por parte para que se cocine muy bien, así, está la chuleta, ya vamos a meter en la chuleta, me rijan, voy a ponerle la chuleta, la chuleta, la chuleta, la chuleta, la chuleta, Ahora le voy a poner un poquito de agua Le voy a poner un poco de agua Y aquí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mmm! Se me falta un poquito de sal Ya pez poquito ¡Oh! Se me olvidó Se me olvidan unas cosas que me gusta ponerles A mí me gusta ponerle un cuadrito de este yo sé que es rojo, de salsa de tomate, pero me gusta ponerle, ¡hola! le da más sabor ahí está, listo y esto vamos a esperar a que se esté en la chuleta te voy a ablancar, a freír, a freír ponerle la salsa de orden y esto vamos a esperar a que se esté en la chuleta aquí se los voy a poner para que se vean también estoy haciendo un video del blog para YouTube así enfoca, ok, sí se ve bien también ando haciendo un video para que vean el canal que también estoy haciendo Facebook Live y ya estoy enseñando aquí un poco un poco de aquí de los estoy en vivo en Facebook ay, ay, ya moví mucho la cámara ya están doraditas uh, gurigurin, que rico ñami ñami miren nada más que doraditas es lo bueno de tenerla ahí fridora porque las hace bien, bien, bien doraditas ya está por aquí la chuleta ñami ñami aquí está ya preparado la chuleta salsa verde con su cebollita como pueden ver aquí está el chile serrano y su arroz con eso lo voy a acompañar así que mmm, delicia nomás me sirvi poco así como pueden ver vamos a partir vamos a apartar chuleta ahí está bien cocidito está bien cocidito la chuleta miren lo más mmm, delicia así que vamos a probar así que así vamos a probar chuleta chuleta mmm, 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 mmm esta suavecita con su arrocito mmm esto lo bueno me salió bien buena el arroz la salsa si me salió un poquito un poco picante un poco picante Así que la cebollita con la chuleta, si pueden ver, está adentro, vamos a probar, un poquito más, la cebolla sabe rico, riquísimo. Así que es todo por ahora, espero que les haya gustado este video, y nos vemos en el próximo vlog. Bye, que tengan un lindo fin de semana, así que hoy es viernes, mañana sábado y que tengan un lindo fin de semana. Bye.